¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Yo soy Karen y no sé ustedes, pero yo amo a los perros. Ari y Kler son mi adoración, seguro ya sabían esto, si es que me siguen en mis redes sociales porque a mi me encanta subir fotos y pasar tiempo con ellas, además les fascina salir y se ponen como locas, también adoran jugar entre ellas y si tú tienes un perrito, también sabrás que agarran de todo, utilizan zapatos, ropa, toallas, botellas, etcétera, usan todo para jugar, lo muerden y a veces hasta lo destruyen y por eso creo que ellos deberían tener sus propios juguetes para que no agarren cosas tuyas, ¿no crees? En este video te enseñaré a hacer juguetes para tu mascota y no solo de perros, sino también de gatos, así que si eres un polinesio que te gustan los gatos, en este video también te enseñaré todo eso. Lo más importante que necesitas es ropa de algodón vieja, sí, esa que ya no te queda o no te gusta o simplemente le pasó algo desastroso y ya no la puedes volver a usar, también puedes usar otro tipo de telas con diferentes texturas, el punto es que sean de algodón porque estas papas son elásticas, vas a empezar cortando tiras delgadas, hazlo con toda la playera, estas tiras mides más o menos 4 a 5 cm, no son perfectas, así que no te preocupes por hacerlas así. Entre más colores tengan tu ropa se verá mucho mejor, por eso elegí de diferentes colores las playeras que usaré para hacer estos juguetes. Si tienes un hermano pequeño le puedes decir que te ayude a recortar o también le puedes decir a tus papás. Cuando tengas todas tus tiras, estirarás muy fuerte de esta manera, se tienen que enrollar, todas juntas parecen rastras. Ahora elegirás 3 tiras, usa diferentes colores para que se vea mucho mejor, ajusta las puntas en algún lugar o pídele a alguien que lo sostenga y comienza a trenzar, hazlo hasta el final y vas a hacer lo mismo 9 veces hasta que tengas 9 trenzas, vas a separarlas por 3 y vas a trenzar eso, después aprieta muy bien para que quede super dura la trenza y así lo vas a hacer con las demás. Hazles un nudo para que no se zafen, cuando las tengas vas a volver a hacer una trenza. Yo sé, son muchas trenzas, pero puedes pedirle ayuda a tus hermanos o papás para que todo esto sea mucho más rápido. Lo más importante de esto es trenzar muy fuerte, en esta última trenza deja un poco de espacio y eso lo vas a trenzar y que queden así las tiritas sueltas, como estas. Después, haz un nudo de esta forma, apriétalo super bien y esto lo vas a hacer del otro extremo. Te va a quedar algo así, recorta el exceso de tiritas sueltas de ambos lados y listo, ahora tienes un huesito de tela para tu mascota. Para la segunda idea, vas a tomar 3 tiras del mismo tamaño y por la mitad vas a amarrarlas, te van a quedar 6 tiras y ahora vas a trenzar de ambos lados, recuerda apretar muy fuerte, si no lo haces tu perro va a deshacerlo muy rápido, cuando llegues por la mitad vas a separar las tiras en pares de esta manera y vas a comenzar a trenzar, amárrala muy bien al final con un cordón, te va a quedar algo como este. Tu perrito le va a encantar, podrás jugar al estira y afloja. También puedes conseguir una pelota de tenis y agregarla, para eso haz un hoyo en el centro de la pelota y haz lo mismo del otro extremo, ten cuidado porque puedes lastimarte. Ahora vas a desenredar la trenza final y con un palito vas a pasar las tiritas por dentro de la pelota, de esta manera, jala las tiras hasta que la pelota quede en el centro, asegúrate de que quede muy bien. Ahora sí puedes volver a trenzar como lo habíamos hecho antes, créeme que este juguete será de sus favoritos. Si a tu perrito les encantan las pelotas, también puedes hacer con una calceta, meter una pelota y ponla en el centro, cuando la tengas, haz un nudo de esta manera, esto lo harás por los dos lados. Apriétalo super fuerte para que no se zafe y la pelota quede super apretadita. Ahora recorta la punta de la calceta y también el resorte, con lo que te quedo vas a recortar 3 tiras de esta forma y haz una trenza. Haz lo mismo del otro lado, amarra con un cordón el final de la trenza y mira, así es como te queda, está super increíble, basta de perrito. Si tú tienes un gato, estas ideas te van a encantar. Para esta idea necesitas una tela y un aro de plástico, lo que vas a hacer es recortar tiras delgaditas como de 1 o 2 cm más o menos, necesitarás unas 20, todo esto depende también del tamaño de tu aro. Ahora vas a tomar una tira y con tu aro vas a amarrarlos de esta manera, jala fuerte para que quede muy bien amarrado y esto lo vas a hacer con todas tus tiras, hasta que llenes el aro. Es una muy buena idea, es muy simple y a tu gatito le va a encantar. Los gatos también aman las plumas, para esto usa de muchos colores, también necesitarás un calcetín pequeño, usa uno de esos que ya no tienen pareja y por último necesitarás un cordón. Lo primero que vas a hacer es buscar un relleno, pueden ser cachos de tela, papel, algodón o lo que sea y lo vas a meter dentro del calcetín, hasta el fondo, después con el cordón vas a amarrarlo muy bien, te quedará una bolita así y corta el exceso. Desamárralo y vas a meter las plumas al calcetín como lo estoy haciendo, así van a quedar mucho más apretados, ahora sí amárralo súper bien. Y listo ya tienes este increíble juguete para tu gato, se pasará horas jugando con él, está súper lindo. La última idea, necesitas un palito de madera y a este le vas a amarrar un cordón, yo le hice varias vuestras para que quede bien sujeto. Después, con silicón frío o caliente, pega varias plumas juntas, usa de diferentes colores para que se vea más padre. Estas las sujetas en la punta del cordón y así es como te queda, a esta idea y a la anterior puedes ponerle cascabeles, a los gatitos les encantan y al parecer también a los perros. Polinesios, ¿ya vieron que es muy sencillo hacer juguetes para esas mascotas que amamos? En verdad, yo salí a jugar con Ari y Claire con sus nuevos juguetes y se volvieron completamente locas. No sabían qué juguete era su favorito. Creo que a Claire le fascinaron más los que tenían las pelotas. Tienes que hacerlo. Mándame una foto con tu mascota y el juguete que le hiciste para que yo pueda verlo en mis redes sociales. De verdad, esta idea es muy padre porque además no gastas nada de dinero. Espero que te haya gustado y si tú amas a tus mascotas, comparte este video con las personas que conozcan, pon en los comentarios cuál fue tu juguete favorito y nosotras nos despedimos. Polinesios, les mandamos un besote. Bye.